En el día de la fecha le mandamos una carta de documento al gobernador exigiéndole que como máxima autoridad de la provincia impida la aplicación de esta ley en todo el territorio provincial, ya que se opone al principio de nuestra constitución que defiende la vida de los niños desde el momento de la concepción. Y es de manera explícita, no queda a criterio interpretativo. Entonces, bueno, amparados en esto es que le exigimos que impida la aplicación aquí. ¿Cuáles son los argumentos en la carta de documentos y quiénes la firman? En esta oportunidad la firma AMAM, la firmo yo como referente de AMAM, pero bueno, toda una comisión directiva y hemos estado trabajando con abogados de Tucumán, de Buenos Aires, con abogados providas de aquí de la provincia que nos asesoran la primera instancia, es pedirle al gobernador que en sus facultades puede, tiene plena facultad para hacerlo, impida la aplicación basado en que esta ley manda a hacer algo que nuestra constitución provincial impide, digamos. Nuestra constitución protege el derecho a la vida, lo ampara, lo defiende desde el momento de la concepción y esta ley va contra ese derecho. Desde ahí es que nosotros nos paramos, desde la constitución, no es una cuestión ideológica sino escrita en la constitución. Esto, pedirle inconstitucionalidad, la primera instancia es acá en la provincia y la segunda es la presentación en la justicia federal, pero bueno, apelamos al criterio de nuestro gobernador que ya se declaró provida en una oportunidad, bueno, este es el momento de demostrarlo.